Hola cocinantes, bienvenidos al canal Cocinando Salud, la cocina de Jordi. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo hacer un arroz con verduritas, jamón y con hierbas aromáticas. Una receta muy sencilla de hacer, muy fácil y además que la haréis en tiempo récord. Y con un resultado final que os va a sorprender. Un saborcito rico rico y delicioso. Todos a los fuegos, todos a cocinar y dentro vídeo. Comenzamos con nuestro rico arroz. Le echamos un chorrito de aceite de oliva. Y ya previamente hemos puesto a calentar la sartén a fuego medio-bajo. Está entre 0 y 10, está al 3. Vamos a ponerle el diente de ajo para que se vaya dorando poquito a poco. Y vamos a ir, vamos a ir cocinando por 30 segundos. Que se nos dore bien nuestro ojito. Una vez que tenemos nuestro ojo dorado, aquí he preparado un picadillo con pimiento rojo, con pimiento verde y con zanahoria. Y esto lo vamos a ir salteando poquito a poco. Vamos a ir dándole hasta que esto vaya cogiendo, se vaya poniendo grande. Vamos a irlo cocinando durante unos 3-4 minutos aproximadamente. Lo vamos moviendo, que no se nos queme y que todos los jugos que vaya soltando se nos vayan distribuyendo bien. Seguidamente vamos a echar media cebolla. Y nuestro arrocito de verduras también llevará puerro, puerro picadito. Todas las verduras que vamos a ir cocinando con nuestro arroz, van a ser ya verduras todas picaditas, bien lavadas. Para que luego cuando lo comamos no hayan tropezones, esos tropezones gruesos. Le ponemos nuestra sal para que todo se vaya volviendo blandito. Y seguimos echándole verduritas. En este caso le he puesto ahora col y apio. Y esto nos va a dar un sabor que ya mezclado junto con la cebolla y con el pimiento y con el ajito nos va a hacer soñar. Vamos a tener sabor, sabor y sabor. Seguimos trabajando y como veis esto ya va cogiendo un colorcito estupendo. Y nuestro arroz va a ir con un poquito de jamón, de jamón serralo. Que le va a dar un gusto pues ya os podéis imaginar. Vamos a ir moviendo que se nos vaya esta teca un poquito. Lo trabajamos un poquito y el jamón nos va a dar un sabor, un sabor como os podéis imaginar, muy rico. Mirad que color va cogiendo nuestro arrocito ya. Añadimos pimentón de la vera, un poquito. Le movemos bien para que vaya cociendo el sabor. Y como uno de los cocinantes, el alma del agua, un poquito de vino blanco. Movemos bien, dejamos que reduzca, que se vaya el alcohol y seguimos trabajando. Una vez que tenemos el vino reducido, le ponemos el tomate, el tomate triturado. Removemos y trabajamos por unos tres minutos, aproximadamente. Lo vamos moviendo para que no se nos enganche y para que todo se vaya cociendo uniformemente. Y ya lo vamos teniendo casi, casi. Una vez que se ha cocinado el tomate, vamos a echar el arroz cocinante y tres puñados. Con esto comeremos, 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 comeréis dos personas, tres más o menos. Y recordad siempre el doble de caldo que de arroz. Le vamos a añadir cúrcuma para darle color. Como sabéis, la cúrcuma es un colorante natural. Y luego también nos va a dar un sabor característico y va a aportar sabor a nuestro arroz. Salteamos todo, que vaya todo, soltando sus cubitos. Añadimos, añadimos, vamos a ponerle caldo de pollo para mojar nuestro arroz. Podéis poner caldo de verdura, podéis poner agua, podéis poner agua. Pero en fin, si lo que queréis realmente es sabor, pues eso, un buen caldito de verduras, un buen caldito de pollo. Y vamos a ir ganando el sabor, que lo que queremos realmente es sabor. Me he dejado para el final, espinacas cortadas en juliana fina, que le va a dar un rico sabor. Y champiñones cortados muy, 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 muy finamente, que ya va a ser el remate, el remate al sabor. Trabajamos un poquito, trabajamos bien todo, mezclamos todos los ingredientes y ya vamos a dejarlo que cueza. A mí me gusta dejarlo personalmente al dente y luego taparlo. Entonces vamos a, vamos a, vamos a cocerlo por, 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 catorce minutos ya sin, sin, sin moverlo. Lo vamos a probar de sal y ya, y ya iré volviendo a cómo nos queda. Añadimos otro, otro puñadito de sal que, que hacía falta y ya casi, casi lo tenemos. Mirad, mirad cómo, cómo hierve esto. Ya le quedan tres minutitos, lo vamos a parar y lo vamos a, y lo vamos a tapar para, para que nos haga infusión. Y ya ha pasado el tiempo, recordad, catorce minutos, paramos el fuego y tapamos, como os he comentado. Y lo tendremos así, sobre unos cinco minutos para, para que el grano se, se acabe de hacer y nos caja muchísimo más, más gusto al, 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 al estar tapado. Entonces yo lo, lo que hago es ponerle papel de aluminio y luego un trabito encima. Este es un truco, un truco de la, de la abuela. Y una vez pasado el tiempo que ya ha infusionado, le quitamos el trapo, le quitamos el papel. Y veis, cocinantes, este es nuestro arroz de verduritas con jamón. También, también le hemos, le hemos echado ahí unas, unas hierbas aromáticas para que nos, para que nos ganen sabor. Si es que os ha, os ha gustado el plato, suscribíos al canal, dadle al like, por favor, veis. El grano entero, el grano entero al dente. Y esto, esto tendrá un sabor espectacular. Gracias, gracias cocinantes y hasta, hasta, hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, gracias por estar y sentirla emocionada.